Necesito mirarte Un beso porque si no lo tengo moriré yo por ti Imposible olvidarte desde el primer momento en que te conocí Te miré como una reina, para mí eres una estrella Y la mujer más bella como me gustas tú a mí Eres linda, eres hermosa, para mí eres una diosa Como te adoro yo a ti Te quiero mucho mi cielo, eres mi mayor anhelo Ya no me hagas más sufrir Un saludo a mi amigo Bartolo Pulido Y arriba San Miguel, señores Cuando yo miré tus ojos y tu linda carita Sentí una gran pasión Por favor yo te lo pido, ya no seas mala conmigo Por favor ya no desprecies este pobre corazón Yo te juro mi vida, eres tú la consentida Dueña de todo mi amor Si tú me correspondieras y algún día tú me quisieras Con un beso que me dieras calmaría yo mi pasión Siempre serás para mí, la mujer que yo más quiero Dueña de todo mi amor Eres mi único consuelo, el amor que yo más quiero Y hágame tu corazón